Víctor Amela, el periodista queridísimo por mucha gente en esta ciudad, ha ganado un premio literario y nosotros los del programa Barcelona Notas queríamos felicitarle en persona porque nos parece maravilloso que un periodista que lleva tantísimo tiempo escribiendo se dedique no sólo a contar historias reales, sino también a hacer buenas novelas y encima se ha galardonado con el premio Ramón Llull. Víctor, felicidades. Muchas gracias Alicia, estoy muy contento como puedes imaginar y sí, para un periodista escribir una novela es al final contar una historia. No hay mucha diferencia entre hacer una entrevista en la contraportada en la que en realidad cuentas una historia y escribir una novela que es también contar una historia, yo soy un contador de historias. En este caso una historia inventada pero a medias porque La Filla del Capitágoro, que además es tu primer libro en catalán ha sido todo un reto, primero porque te pedía el cuerpo escribir en catalán esta historia porque está ambientada en una época muy concreta de la historia de Cataluña, ¿verdad? En una época que es mediados del siglo XIX y en un lugar muy característico muy concreto que es la comarca del Esports de Morella y Maestrazgo de donde proviene mi familia Amela y de algún modo es un homenaje a un entepasado mío al que no conocí, un bisabuelo del que solo conocía el nombre Pep Lobó, pero me parece que el apodo de Lobó es lo bastante sugerente como para imaginar, construir su historia en relación con un guerrillero carlista que existió realmente, que está documentado, Tomás Penarrocha, el Groc, el Groc de Forcall, que era leoparda, se enfrentó él solo contra todo el ejército isabelino del gobierno de España con la complicidad, con la colaboración de su hija, su hija primogénita, Manuela, que tenía 13 añitos. Con estos personajes, con el niño Pep Lobó, mi bisabuelo, con Manuela y con el Groc, construí una historia que tiene mucho de histórica, puesto que los personajes existieron, y bastante de romántica porque me centro mucho en las relaciones emocionales entre estos personajes. Hubo una novela anterior que la centraste en Morella, yo recuerdo que hicimos además un viaje maravilloso, nos llevaste a unos cuantos periodistas a Morella que conociéramos en persona los escenarios de la novela. Vuelves otra vez a buscar en el pasado de tu familia, de tus raíces, en aquel caso fue con Morella, que también forma parte de tu vida, de tu historia, y ahora nuevamente otra vez. Estoy condenado, yo creo, en gran parte por mis recuerdos de infancia. De niño, entre los 5 y los 10 años, verané en Forcall, es un pueblo vecino de Morella, de donde provenía mi familia, y eso me impregnó, me impregnó el sabor de la cuajada, de la collá, que traían los pastores recién hecha, el sonido de los cascos de las caballerías en las calles empedradas con guijarros de río todas las mañanas, las campanas, el ambiente, el aroma, eso es como haber vivido en la Edad Media o en el siglo XIX. De manera que no me ha sido nada complicado a la hora de escribir esta novela recrear, contar lo que viví, lo que yo vi, lo que sentí, esas sensaciones, que son el fondo de la historia, y además en un paisaje que tú viste, que es muy singular, es un paisaje agreste, áspero, un poco salvaje, muy idóneo para los guerrilleros que se escondían en las cuevas, en los barrancos, en los santuarios, en las ermitas de aquellas muelas, y de manera que todo, tanto los escenarios como los personajes, me daban en bandeja una historia romántica y potente e intensa como esta. Es una historia de la que sabemos el final, porque quien más y quien menos se ha mirado un poquito la historia, ¿verdad?, de lo que pasó entre esas guerras. Acaban mal estas cosas. Acaban mal las guerras, sobre todo estos antihéroes, que además tengo entendido que en la zona en la que tú estabas hablando, este pueblito tuyo, está considerado este personaje histórico como una especie de Robin Hood. Claro, para los chavales del pueblo, cuando yo era niño, me contaban aventuras del Grock. Yo pensaba, ¿quién será el Grock? Luego he visto que existió realmente. Pero me las contaban como si fuera el Zorro, o Curro Jiménez, o Robin Hood, o Braveheart, es decir, un héroe. Un héroe que naturalmente hizo cosas violentas, por ejemplo, entre otras, fusiló en medio de la plaza del pueblo de Forcaya al alcalde, porque le parecía que se lo merecía, que se lo había ganado, que le perseguía injustamente, y él se tomó la revancha, lo fusiló y mandó a la gente del pueblo beber, bailar y cantar. Este personaje, que nos puede parecer cruel y sanguinario, tiene otra faceta, que es la de valiente y generoso. Valiente porque se enfrentaba él solo a todo un ejército, y generoso porque él ayudaba con lo que iba asaltando aquí y allí a los más oberts, a los labradores más pobres del término, a los que ayudaba económicamente, eso sí, también a cambio de que ellos le escondían, le ocultaban, y por eso se escabullía siempre de la persecución de los soldados. Es decir, que lo fascinante del personaje es que es a la vez un héroe y un antihéroe, es una persona que lucha de una manera enloquecida, más allá de toda razón, por unos ideales, por unos valores, a los que sacrifica su propia comodidad, a los que sacrifica a su propia familia, a su hija y a su mujer, pero que a la vez nos cautiva, nos fascina, porque es algo que nosotros no haríamos, ¿no? Estamos en una zona de confort y no haríamos, pero él lo hizo sabiendo que estaba condenado a la derrota, que estaba condenado al fracaso. Y mira, te he traído aquí la bandera que los carlistas utilizaban, es una bandera pirata, sobre fondo negro, una calavera con las tibias cruzadas, y en un lado el sable de la victoria, y en otro la palma del martirio. Es decir, que su lema era o vencer o morir, pero jamás rendirnos, ¿no? Naturalmente acabaron todos fatal, ¿no? Es curioso ver cómo hemos tenido en el pasado grandes héroes locales, ¿no? Que bajo grandes ideales intentaban, como siempre pasa, en generación tras generación, cambiar el mundo, ¿no? Sí, el Grock quería cambiar el mundo. Mejor dicho, el Grock quería que el mundo no cambiara. Es decir, él veía venir ese primer capitalismo de mediados del siglo XIX, esos burgueses liberales, urbanitas, educados en los valores de la Revolución Francesa, y a él le parecía satánico eso, le parecía luciferino, le parecía que venía a destruir el mundo en el que él había nacido y que siempre había conocido. Él, su padre, su abuelo y el abuelo de su abuelo, que era un mundo en el que se trabaja la tierra, se obtiene una cosecha, le das una parte a la iglesia, la iglesia sana y cuida y salva tu alma, hay un rey que protege la estabilidad de todos y generación tras generación, inmutables, ¿no? Todo está bien. Pero, claro, llega ese capitalismo que cree en el dinero, en el intercambio monetario, que desamortiza las tierras de la iglesia y exige de una manera muy tajante a los campesinos que paguen la cosecha, con lo cual les obliga a ellos a convertirse en comerciantes, que no lo quieren ser. En fin, a lo que le parece esto, el fin del mundo, muy injusto, es un, yo diría, indignado. Un indignado del XIX que se planta y se enfrenta a ese primer capitalismo y, naturalmente, todo el mundo ya ve que ese capitalismo acabará imponiéndose y que el viejo modo de hacer está condenado al fracaso. Pero él no quiere dar su brazo a torcer y lucha, lucha, lucha hasta el final. Bueno, esta novela ha sido premiada, premio Ramón Llull, eso está muy bien. Uno escribe una novela con todas las ilusiones del mundo, la presenta algún premio, pero, bueno, yo creo que el premio en sí ya es el libro, ¿no? Es hacer el libro, es verdad. Pero, bueno, qué bonito que, además, te lo distinga un jurado tan ilustre en el que está nada menos que Pérez Jim Ferrer, al que yo admiro muchísimo, ¿no? Y en una nómina de premiados en las que, entre otros, está Juan Perucho, que para mí es el mejor escritor en lengua catalana y, por cierto, le hago algún guiño en esta novela porque él publicó una novela muy bonita en el año 60, el año que yo nací, Las historias naturales, ambientada precisamente en el esporte de Morella. Y como homenaje al maestro Perucho hay algún guiño aquí que hay que leer la novela para verlo. Pero, bueno, también hay mucha ternura la relación entre la hija primogénita del Groc Manuela y el Groc, el guerrillero. Hay un niño, Pep Lobó, que se enamora locamente de esta niña Manuela y le regala un fósil de un caracol antediluviano como este. Este fósil proviene también del río de Forcay, lo tengo desde que era chaval. Y, bueno, quiero que también las emociones, las pasiones que yo sentí y que yo viví en mí cuando era niño en ese pueblo las traslado a este niño, Pep Lobó, que al final de la novela hay una sorpresa y que en la ley encontrará el vínculo entre ese niño, Pep Lobó, y yo. ¿Hay sexo también en la novela? Hay un paro tres, no he querido abusar de escenas muy sensuales, apasionadas, eróticas, porque yo quería que el Groc viviera no solo el amor paternofilial con su hija y el amor conyugal con su esposa, sino que tuviera también una aventura sensual, erótica, fuera de todas las leyes, las convenciones del pueblo y de la religión en las que él vive. Se libera de esas convenciones durante una o dos noches y tiene una historia pasional con una mujer misteriosa que vive sola en una masía aislada del Forcay y que tiene un protagonismo importante sobre todo en el desenlace de la historia. Bueno, nos vienen cada vez, cada vez que estás contando más cosas, más ganas de leerla. Bien, así me gusta. Oye, tengo entendido que el jurado ha dicho oye, que está escrito por un hombre cuando en realidad la manera de escribir nos recuerda mucho a una mujer que a lo mejor quizá la manera de escribir una mujer y de hablar de ciertos sentimientos es diferente. ¿Qué te han contado sobre esto? Mira, ese es el mayor halago que ha podido decir un miembro del jurado, Gemma Lienas, que es naturalmente una escritora y que el día de la presentación, sin previo aviso, dijo esto tan bonito, de que, para mí, muy bonito, porque precisamente mi mayor dificultad cuando escribía esta novela no era explicar los lances guerrilleros o los encuentros violentos entre personajes, sino era conseguir describir las emociones, las emociones más tiernas, por ejemplo, de las relaciones entre un hombre y una mujer. Eso a mí me cuesta muchísimo de verbalizar, de describir. Y si una escritora cualificada como es Gemma Lienas me hace este halago de que dice que esto le ha llegado y le ha conseguido, pues yo me considero ya perfectamente pagado. Bueno, es una historia que nos va a cautivar desde la primera línea, como has conseguido ya en otras ocasiones. Esta vez lo has hecho en catalán y en un catalán muy especial que te ha llevado de nuevo a tu pueblo a pasear por allí y a intentar captar aquel catalán bastante puro o lo más parecido a lo que se hablaba en aquella época. Claro, yo cuando empecé a escribirla empecé como toda mi obra anterior en castellano. Pero cuando llega ese momento en el que el personaje protagonista, el Grock y su hija hablan, no podía imaginármelos hablando en castellano. En el Forcall hablan un catalán antiquísimo, un catalán medieval. Desde la repoblación en época de Gemma I han hablado de ese mismo catalán que según Joan Corominas, el gran etimólogo y lingüista catalán, es el catalán más puro y más bello que jamás he oído, dijo él. Es el catalán que yo he oído toda la vida hablar a mi padre con sus hermanos. No conmigo, porque conmigo mi padre decidió hablar castellano porque se casó con una granadina, ¿no? Pero por amor. Pero con sus hermanos, con mis tíos, sí. Y cada vez que yo de niño iba al Forcall, oía ese catalán que es diferente, es distinto. Suena como realmente muy antiguo. Era el catalán que hablaban el Grock y toda la gente de Forcall hace 170 años. He intentado reproducirlo en los diálogos con ayuda de una prima mía forcallana y filóloga, además, que me ha verificado los giros y me los ha forcallarizado para que suenen a cómo debían realmente hablar entre ellos hace 170 años. Leeré la novela, pero casi la he vivido ya al lado del autor de Víctor Azmela, este periodista querido y ahora premiado, además, con este Ramón Llull, que eso siempre uno lo recibe con cariño, sea cual sea el premio, pero si es un Ramón Llull, pues muchísimo más. Como comentábamos al principio, un periodista que también escribe novelas y que me ha pasado con otros periodistas que escriben novelas, que dicen, es que quizá como escribimos muchas veces para un diario, como es tu caso, escribimos de otra manera diferente a como lo escribe un novelista, porque el hecho de haber contado muchas veces la realidad te hace también escribir de otra manera la ficción. Pero yo creo que el buen periodista debería, en la prensa, esforzarse en escribir con ambición de inmortalidad, digámoslo así, como si eso fuera a quedar para siempre, como quien escribe una novela, que tiene la ilusión de que será leída después de 100 años, que las generaciones venideras podrán seguir acudiendo a ella. Y un buen periodista debería escribir en prensa con esta misma ambición, yo lo he intentado. Pero es verdad que cuando escribes una novela te relajas más, te explayas más, haces un trabajo de introspección mayor y también disfrutas más porque no tienes, en principio, la guillotina del cierre tan inminente, te permite releer y reescribir, como he hecho en esta novela, varias veces cada párrafo, hasta quedarte más o menos satisfecho. Si pudiera, la retocaría todavía, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy, muy orgulloso y de verdad que muy ilusionado para que la gente que nos ve y tú la leáis y me comentéis qué tal. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues mira, te cuento un secreto. Yo muchas veces cuando me voy a dormir y ya estoy tranquila en aquel momento en el que dices, bueno, ahora ya me relajo, muchas veces me pongo a leer la contra y si es de Víctor Amela me la leo con mucho más cariño. Pero ahora te va a salir competencia porque tengo el libro también. Amela va a competir con Amela. Bueno, oye, mira, lunes, miércoles y viernes contra martes, jueves, sábado y domingo, la novela. Venga, me lo he organizado. Ya lo tienes. Ya lo tenemos hecho. Y ya me comentarás qué te parece, bueno, por ejemplo, el capítulo del encuentro erótico entre la enigmática Valeria y el goro, que ya me dirás si lo he conseguido. Seguro que sí. Gracias, Víctor, y felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Alicia. Gracias.